Cuando estoy en medio de la prueba Yo pienso en mi Cristo Cuando venga del cielo en las nubes Con él quiero irme La esperanza que ha dado a mi alma Me alienta a esperar Si dormido me encuentro en la tumba Me levantará Con mis luchas, tristezas y pruebas Le pido a mi Cristo Que me aumente la fe y la confianza Y me dé paciencia Prometió que estaría conmigo Hasta el fin del mundo Jamás nada podrá separarme Pues yo voy con él Al partir de esta vida Al cien moradas de gloria Le miraron a sender arriba Entre nubes blancas Los varones vestidos de blanco Dijeron de él Este mismo Jesús que fue al cielo Volverá otra vez Las señales anuncian que Cristo Volverá muy pronto Día y noche le espero con ansias Que me lleve al cielo Al estar en su trono de gloria No habrá más dolor Cantaré por siempre con los santos A mi Salvador ¡Gracias! Nada soy, que mal intento me resulta el día Y sin valor, de nada sirve respirar y ver el sol Sin ti, nada soy, sin ti, nada soy Nada soy, si al caminar en esta vida a ningún lado voy Si cada paso en tu sendero no lo doy Sin ti, nada soy, sin ti, nada soy No me olvido de tu amor, no me olvido del perdón Señor Jesús, cuando me diste salvación Misericordia me llevó, tu santa sangre me limpió Tu fuego eterno encendió mi corazón Sin ti, nada soy Sin ti, nada soy Sin ti, nada soy Nada soy, que el interés de las monedas mueve mi ilusión Si los afanes estorbaron mi oración Sin ti, nada soy Sin ti, nada soy No, no, no me puedo conformar Toda mi vida busco tu mirar Estoy aquí, señor, porque sin ti Nada soy, nada soy Nada soy No me olvido de tu amor, no me olvido del perdón Señor Jesús, cuando me diste salvación Misericordia me llevó, tu santa sangre me limpió Tu fuego eterno encendió mi corazón Sin ti, nada soy Sin ti, nada soy Nada soy Hay una expresión muy linda Que sale dentro de mi alma La dice el niño y el joven Hasta el anciano la canta Todos aquí conocemos La expresión que me refiero Es la palabra aleluya Que la dicen los que van al cielo Es la palabra aleluya Que la dicen los que van al cielo Que me critiquen Que me persigan Que digan de mí Lo que quieran Ya me envenencio Fanático y loco Porque mi copa rebosa Porque mi copa rebosa Soportaré todo esto Hasta mi cuerpo tortude Pero no soportaré Que me quiten decir aleluya Que me quiten decir aleluya Pero no soportaré Hay una expresión muy linda Que sale dentro de mi alma La dice el niño y el joven Hasta el anciano la canta Hasta el anciano la canta Todos aquí conocemos La expresión que me refiero Es la palabra aleluya Es la palabra aleluya Que la dicen los que van al cielo Es la palabra aleluya Que la dicen los que van al cielo Que me critiquen Que me persigan Que digan de mí Lo que quieran Ya me envenencio Fanático y loco Porque mi copa rebosa Soportaré todo esto Hasta mi cuerpo tortude Pero no soportaré Que me quiten decir aleluya Pero no soportaré Que me quiten decir aleluya Cuántas veces te he fallado Cuántas veces te mentí Pero tú sigues amándome Pero tú sigues amándome Eres tú Eres tú el más comprensible Eres tú mi buen salvador Ahora vengo Ahora vengo Que me perdones Porque tú el más comprensible Porque tú el más comprensible Cuántas veces te he fallado Cuántas veces te he fallado Cuántas veces te mentí Pero tú sigues amándome Pero tú sigues amándome Pero tú sigues amándome Eres tú el más comprensible Eres tú el más comprensible Eres tú el más comprensible Eres tú mi buen salvador Ahora vengo Que me perdones Porque tú eres amor Eres tú el más comprensible, eres tú mi buen salvador Ahora vengo que me perdones porque tú eres amor Porque tú eres amor Porque tú eres amor Dejó su plomo de gloria sabiendo su porvenir Prefiría morir en calor y demostrar su amor por ti Si no eres el sol El cielo no es real El sol no da luz, ni habría algo en el mar Y si no eres el sol Nada es realidad Y todo en vano fue Si no eres el sol Amor Amor En el calvario fue puesto, muriendo como un mal hecho Me amó Me amó con amor compasivo Demostrando su amor por mí Y si no eres el sol Y si no eres el sol Y si no eres el sol Amor Nada es realidad Y todo en vano fue Si no eres el sol Si no eres el sol Para mí La razón de mi existencia Por la razón de mi existencia Porque tú eres el sol 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 Porque tú eres para mí La razón de mi existencia Porque tú eres para mí Mi refugio fiel Porque tú eres para mí La razón de mi existencia Hoy te quiero cantar Te quiero decir Que te amo más Hoy te quiero decir Mi dulce Jesús Que te amo más Yo te amo más Yo te amo más Hoy te quiero cantar Te quiero decir Que te amo más Yo te amo más Yo te amo más Hoy te quiero decir Mi dulce Jesús Que te amo más Porque tú eres para mí Esa luz que me ilumina Porque tú eres para mí Mi refugio fiel Porque tú eres para mí Porque tú eres para mí Yo te amo más Yo te amo más Yo te amo más Yo te amo más Hoy te quiero decir Mi dulce Jesús Mi dulce Jesús Que te amo más Que te amo más Yo 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 te amo más Tú puedes vivir donde quieras, te lo escogiste en mi corazón Me manda flores cada primavera, y una luna hermosa de noche y día En las aires pa' vivir, agua pa' no morir, y una vida hermosa para y soñar Dime que puedo ofrecerte, si yo no tengo nada, solo tengo esta canción, te la traigo mi señor Te hago dueño de mi corazón, voy a llenarme de tu gran amor, así decirle al mundo que vivo solo por ti Te hago dueño de mi corazón, voy a llenarme de tu gran amor, así decirle al mundo que vivo solo por ti Tú puedes vivir donde quieras Te lo escogiste en mi corazón, me manda flores cada primavera, y una luna hermosa de noche y día En las aires pa' vivir, agua pa' no morir, y una vida hermosa para y soñar Dime que puedo ofrecerte, si yo no tengo nada, solo tengo esta canción, te la traigo mi señor Te hago dueño de mi corazón, voy a llenarme de tu gran amor, así decirle al mundo que vivo solo por ti Te hago dueño de mi corazón, voy a llenarme de tu gran amor, así decirle al mundo que vivo solo por ti Te hago dueño de mi corazón, voy a llenarme de tu gran amor, así decirle al mundo que vivo solo por ti Te hago dueño de mi corazón, voy a llenarme de tu gran amor, así decirle al mundo que vivo solo por ti Otra vez tengo nuevo motivo Otra vez tengo nuevo motivo, otra vez él me ha bendecido Otra vez se cumplió su promesa, otra vez en su nombre vencido Otra vez se cumplió su promesa, otra vez en su nombre vencido Otra vez tengo una esperanza, otra vez tengo nueva alabanza Otra vez ante Dios yo me humildo, otra vez vuelve mi confianza Otra vez ante Dios yo me humildo, otra vez vuelve mi confianza Otra vez tengo nuevo motivo, otra vez tengo en Dios un amigo Otra vez yo me humildo, otra vez yo me siento endeudado, otra vez con más ganas le sirvo Otra vez yo me siento endeudado, otra vez con más ganas le sirvo Otra vez tengo en mi la esperanza, otra vez tengo en mi la esperanza Tengo nueva alabanza, otra vez ante Dios yo me humildo, otra vez vuelve mi confianza Otra vez ante Dios yo me humildo, otra vez vuelve mi confianza 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 Te presento un fiel amigo No, 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 ya no es necesario que vayas perdido Quiere ayudarte Confianza No, 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 ya no es necesario que vayas perdido Quiere ayudarte Confianza Confianza Oye mi hermano Oye mi hermano, oye mi hermano, estas palabras que yo te quiero decir Espero que vayas perdido Espero que no, 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 no te menojes porque me canto esta exhortación La Biblia dice que no juzgues, para que no seas juzgado Con la medida con que medís, tú también serás medido Si miras a tu hermano siento el mal No lo critiques Si miras a tu hermano siento el mal No lo juzgues Si miras a tu hermano siento el mal No lo critiques Si miras a tu hermano siento el mal Ora por él Oye mi hermano, oye mi hermana, estas palabras que yo te quiero decir Espero que no, no, no te me enojes, porque mi canto es de exhortación La Biblia dice que no juzgues, para que no seas juzgado Con la medida con que medís, tú también serás medido Si miras a tu hermano siento el mal No lo critiques Aquí estoy, mirando hacia los cielos En momentos de los cielos, en momentos de mi angustia Sé que no van a cumplir Solo y sin poder gritarlo Encuentro tu abrazo Llenas ese vacío El amor Este mundo es pasajero Verás que yo no exagero Y las malas te abandonan Hay de un amigo Que es verdadero Que no miente Y no falla Sinceridad, amor, besura Te regalas Ese amigo es Jesús Y no abandona Hay de un amigo Amigo Que es verdadero Que es verdadero Que no miente Y no falla Sinceridad, amor, besura Te regalas Ese amigo es Jesús Y no abandona Aquí estoy, mirando hacia los cielos En momentos de mi angustia Con lágrimas Con lágrimas en mis ojos Comprendí Que los amigos siempre fallan Aunque te hagan mil promesas Sé que no van a cumplir Solo y sin poder gritarlo Encuentro tu abrazo Llenas ese vacío El amor Este mundo es pasajero Verás que yo no exagero Y las malas te abandonan Hay de un amigo Que es verdadero Que es verdadero Que no miente Y no falla Sinceridad, amor, besura Te regalas Ese amigo es Jesús Y no abandona Ese amigo es Jesús Hay de un amigo Que es verdadero Que no miente Y no falla Sinceridad, amor, besura Te regalas Ese amigo es Jesús Y no abandona Sinceridad, amor, besura Música 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 En una noche llegué a platicar con mi señor En una noche llegué a platicar con mi señor De alegría me llené porque sabía que él estaba allí Yo le iba a pedir de ser tu pueblo celestial Él me iba a contestar y a llenar por su poder Oh señor yo quiero más, quiero más de tu poder Oh señor yo quiero más, quiero más de tu poder Quiero más de tu poder, del poder pentecostés Y todo el mundo cantando Oh señor yo quiero más, quiero más de tu poder Oh señor yo quiero más, quiero más de tu poder Quiero más de tu poder, del poder pentecostés Tú que estás en esta noche puedes platicar con él Tú que estás en esta noche puedes platicar con él Y pedirle que te llegue El poder pentecostés Él te va a contestar y a llenar por su poder Y él te va a contestar y a llenar por su poder Oh señor yo quiero más, quiero más de tu poder Oh señor yo quiero más, quiero más de tu poder Quiero más de tu poder, del poder pentecostés